El encuentro está pensado como un espacio a compartir entre cineastas y público, realizadores, y que posibilite como una instancia de diálogo más allá de solo acceder a las películas y poder conocer un poco qué hay detrás de todo eso. Dijimos una charla un tanto extraña, vía Skype junto a Iván Granovski, y después presentamos los territorios acá en Mar del Plata. El motor principal era salir entre amigos a filmar una película a diferentes partes del mundo para viajar, o sea, la produjimos como si fuese un viaje. Aquí en Mar del Plata se van a poner una película de 60 minutos que hice que se llama Uranes y un cortometraje que se llama La disco Respondece, y doy una pequeña charla sobre mi trabajo, Esa idea de estar solos ante algo inmenso y ser insignificantes, y sobre todo no tener la capacidad de comprender tampoco cómo funciona el cosmos, es lo que más me interesa de la ciencia ficción. La ciencia ficción que pone al humano en una escala microscópica. Esta actividad es parte de un foco. De algún modo hay una conexión muy real, física, entre las películas que también tienen como un cierto aire de familia o como ciertas preocupaciones afines o cierto modo de pensar en el cine y a la vez son completamente diferentes. En España somos un pequeño grupo de amigos, cada uno hace sus películas y de alguna forma cada uno trabaja en las películas de otro. En realidad hacer películas los fui conociendo, fui viendo que compartíamos muchas cosas relacionadas con alguna forma de entender quizás lo que es la creación, cosas que tienen que ver con el humor y con cierta forma de hablar del cine como más de tú a tú, con menos respeto, con más juego, con menos intensidad, con menos solemnidad, es una relación donde suceden cosas y se hacen películas y de alguna forma yo estoy muy orgulloso de las películas que hacen ellos también. Es algo que me hace muy feliz, que me gusten mucho estas películas. Soy la directora del Futuro Perfecto que presento hoy acá en los encuentros del Cinema de Plata. Voy a hacer una charla sobre todo el proceso creativo que recorrimos para hacer esta película, que es una película protagonizada por extranjeros y hablada en mal español. Las imágenes se producen a partir de una estructura donde lo que comanda esa estructura es el dinero. El tiempo para producir una imagen no está determinado por la necesidad de esa imagen de ser producida, sino por la cantidad de dinero que uno tiene. Esas cosas coartan un poco la libertad de las películas y básicamente la de las imágenes. La charla es simplemente venir a pensar un poco en voz alta, en cuál es la relación entre la producción y el mundo de las ideas y por qué históricamente se pensaron esas cosas como cosas separadas cuando son cosas que, por lo menos desde mi experiencia, siempre están cruzándose. Después de trabajar en los afiches de las películas de Alejo durante tantos años, decidimos mostrar el proceso creativo y Alejo eligió mostrarlo de una manera particular. No es un hache, es una obra de teatro, una obra de teatro y diseño. El fin es como hablar de la producción del cine más enfocado a la realización o la resolución en diferentes sistemas o abordajes ante una película. Parte del trabajo, sobre todo en este tipo de películas que dependen tanto de los materiales, es que las ideas no se vuelvan un obstáculo para los proyectos. Porque a veces uno está sobrecargado de ideas y como empezar a bajar a tierra, pensar en los materiales y en pensar la producción como disparador creativo. Hubo de todo, había largos, cortos, documental y ficción, cada uno en una instancia diferente. La tutoría a mi parte era poder tratar de enfocarlos encaminando desde mi experiencia como productor. Mi esperanza es que a los proyectos les sirvan las cosas que van a hablar con nosotros y que están hablando y compartiendo. Y bueno, que eso sirva para que los proyectos crezcan o que por lo menos, digamos, haya nuevas preguntas y repreguntas sobre el quehacer cinematográfico y que los proyectos evolucionen positivamente. Nos entusiasmaban como que sean el germen de futuras películas que teníamos ganas de ver. El gran mal de los cineastas es no tener contención. Si uno ve las grandes manifestaciones del cine del siglo XX, eran grupos de gente, gente con utopías en términos de imagen, capaces de contenerse los unos con los otros. Generaciones. Y en ese sentido, me parece que hay que decir que encuentros como este permiten que esas generaciones existan en momentos como los actuales, donde el autismo de las películas es total y absoluto. En ese sentido, bueno, que vivan para siempre los encuentros vecinos. ¡Gracias por ver el video!